Vean ver el procedimiento de Chester Chetos y aquí va. Predomina el color naranja, ocre, ocre oro, también siena y brown clear el café. Y también el color crema y blanco puro, el negro también, los lentes, los brillos, sombras. Me da tiempo de explicar, pero si quieren verlo completo vayan a mi canal de YouTube, Vanity Art.